¡Ana! ¡Ana! ¿Qué quieres otra vez? Se, te olvido. Oye, se tiene muses. ¡Eh, perdón! ¡Acción! ¡Acción! Era de una vez un desaleado. Yo y mi grupo de amigos fuimos a la montaña. Desde lejos vimos un dinosaurio exótico. ¡Acción! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, creo que he visto una cienga que no tiene pata! ¡La voy a hacer para curarla! ¡Oye, mira compañeros! Mira, aquí hay una cienga puesta. Vamos a llevarla. ¿Me refieres? Había un dinosaurio a mi hijo. ¿Dónde está? Yo qué sé. Primero vamos a curar a la amiga. La pusimos en una cama. Y... ¡Vame! Una abuela. Hasta la que encontré una abuela. Aquí había una abuela. Encontré la sombra. Y vi una camioneta donde aquí había una persona adentro. ¿Ese es su hijo? ¡Bú, bú, bú! ¡Ah! ¡Hablado! ¡Pero es mágico! ¡Ahora! ¡Ay, tengo un chambio! ¿Ves eso? ¡Es un chambio! ¡Es un chambio! ¡A ver! ¡No! ¡Está muerto! Se ha envenenado. ¿Qué hace, musa? ¡Ay! Yo que estoy envenenado. ¡Es que eres pesada! ¡Tara! ¡Tara! ¡Despierta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.